He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa que no me des por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría a su hijo como las aves a las estrellas como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos que es difícil que podamos entendernos porque es pura fantasía nuestro amor ilusiones que se forjan con el tiempo porque es tanta la distancia entre los dos porque es tanta la distancia entre los dos y el que podamos entendernos NUEVA